XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veintidós mil ochocientos cuarenta y uno. Aplicarán segunda dosis de vacuna anticovida adultos mayores de paraíso a partir de mañana miércoles el viernes inician en Teapa. En Tacotalpa aplican la vacuna de Cancino quien la reciba solo necesitaría una dosis. Reporta Tabasco cuarenta y nuevos casos positivos y una defunción más por covid se atribuye a la baja demanda de toma de pro de muestras por días de azueto. Reporta Chiapas primeros contagios de covid tras periodo de semana santa seis personas están graves. El gobierno vacunará a todos los ciudadanos incluidos los que ya tuvieron covid porque no se sabe cuánto dura la inmunidad sostiene el sector salud. Pese a ello AMLO confirma que no se vacunará por recomendación de sus médicos. Dice tener anticuerpos para dos meses más. También confirman que funcionar el menor de sesenta años de CONADE recibió la vacuna. La dependencia asegura que fue por su trabajo cercano a los deportistas. Señala López Gatell que caso donde presuntamente se simuló una vacunación podría haber sanciones penales. Destituyen a fiscal de Coyoacán por vacunarse contra el covid sin que fuera su turno. Médicos privados bloquean calzada de Tlalpan en la ciudad de México exigen ser vacunados. Llegan al país cuatrocientas ochenta y siete mil quinientas vacunas anticovid de Pfizer más en la semana arribarán otros dos embarques. Estiman iniciar a finales de abril vacunación de tres millones de maestros en el país. Supera el mundo los ciento treinta millones de casos positivos y la tendencia se mantiene a la alza. Variante de covid doble mutante de la India ya se encuentra en Estados Unidos es lo que aseguran. Preocupa más a la fe de posible injerencia de delincuentes de cuello blanco que del crimen organizado en el proceso electoral en marcha. Es antidemocrático sugerir que el INE es innecesario dice Lorenzo Córdoba. El INE Tabasco no ve que el gobernador tenga metidas las manos en el proceso electoral. Hoy se abre etapa de registro de candidaturas a alcaldías y diputaciones locales en Tabasco. Advierte Obrador que usará su derecho de réplica ante las críticas a su gobierno durante el tiempo de campañas. Cuestiona el senador fósil gasto presupuestal de los tres órdenes de gobierno en México. Anuncia acuerdo gobierno federal empresarios sobre subcontratación y reparto de utilidades. Proponen empresarios al presidente López Obrador creación de dos modalidades para que el trabajador defina su reparto de utilidades. Alcanza el peso su mejor cotización desde mediados de febrero las remesas aumentan veinte por ciento. Especialistas financieros elevan expectativas de crecimiento a cuatro punto cincuenta y tres para el PIB. Pide López Obrador castigar y no comprar en gasolineras que pese al subsidio insisten en mantener precios altos. Reporta el SAT aumento del nueve por ciento en declaraciones anuales de personas morales. Amplían hasta mayo el límite para que las personas físicas presenten su declaración de impuestos. Por falta de energía eléctrica cierran calle Allende en Villahermosa. La afectación se reportó a escasos metros de la CFE. Comienza migración de taxis en Villahermosa hacia la nueva cromática. La disposición será obligatoria a partir del año entrante. Empresas gaseras financiarán cincuenta unidades para Movitap. Reporta la Secretaría de Movilidad. Pagarán ascensados por bienestar hasta después de las elecciones. Ayer acudieron a la Secretaría a buscar a Javier May. Protestan ganaderos de los ríos en carretera frontera en Ajonuta exigen apoyo ante la mortandad de reces. Alertan en Cunduacán sobre grupo que estafa a través del famoso paquetazo. Matan a golpes anciano ocurrió en Boquerón en el municipio de Centro. Dos muertos y dos heridos dejan enfrentamiento en cárcel de Chiapas. La fiscalía inició una investigación. Registran en Puebla nuevo caso de abuso policial ahora contra un adulto mayor prometen autoridades el castigo. En Rusia promulga en ley que permitiría a Putin continuar en el poder hasta el dos mil treinta y seis. Elimina Corte Suprema de Estados Unidos fallo donde declaraba que Trump violó la constitución al bloquear seguidores en su cuenta de Twitter. Lo dejaron votado dice niño migrante que pide ayuda tras ser abandonado en la frontera común México-Estados Unidos. Científicos de la NASA detectan rayos X en los alrededores de Urano. Y montaña en Marte llevará un nombre del científico mexicano Rafael Navarro. Vamos a los deportes. Hoy martes arrancará en los cuartos de final de la Champions donde predominan más equipos ingleses y alemanes. El Atlético de Madrid pone en riesgo la liga española con sus victorias. El Barça y el Real Madrid están al acecho. El Barça homenajea a Messi por récord de más partidos disputados. Piden treinta millones de euros anuales para que Haaland llegue al Barcelona. Reportan medios europeos. Jugador del Tottenham recibe insultos racistas en redes sociales implicados en el desvío de recursos dentro de Cruz Azul. Buscarían incriminar a Billy Álvarez. Absuelven a Renato Ibarra por violencia contra su expareja. Por reparación de daños reportan que Miguel El Pío Correra dio positivo a coronavirus. En los resultados de las grandes ligas Yankees vence a Orioles siete carreras a cero. Rexos vence a las rayas de estampa once carreras a dos. Gigantes tres a dos a los padres de San Diego. Mientras que los Dodgers derrotan a los atléticos diez carreras por tres. Y ya es oficial el pilotero puertorriqueño Francisco Lindor se quedará diez años con los Mets con contrato multimillonario. Medios nacionales ventilan la posible llegada de cinco ex liga mayoristas a México y Corea del Norte anuncia que no participará en los Juegos Olímpicos. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.